El Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 14 a 23 En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, por arte de Belsebú, el príncipe de los demonios echa a los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Él conociendo sus pensamientos les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belsebú. Belsebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vince, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es la gran invitación de Jesús? Lo vemos claro. Estar con Él. Sí, Él quiere que estemos con Él. Él quiere que realmente llevemos una vida de paz, que llevemos una vida apegada a Él, que nos dejemos atraer por Él. Y que por lo tanto, entonces, siempre le sigamos. Que nunca estemos contra Él, siempre estemos con Él. Cuando estamos contra Él, cuando empezamos a dudar o a echarle la culpa de todo, hay personas que le echan a Dios la culpa de todo. De todo lo malo, por supuesto. Porque le puedes dar todo lo bueno y, no, eso es obra mía. Eso es simplemente, ah, no, es que yo hice aquello, es que yo trabajo mucho, en fin. Pero vaya, si llegas a tener un problema, Dios es el culpable. Es entonces Belzebú quien obra para que nosotros vayamos contra Dios, vayamos contra Jesús. Por eso, la mejor manera de estar ciertos de que esta fe nuestra va creciendo, se va fortaleciendo, es creer en Jesús, entregarle nuestra vida a Él, aceptar que Él es nuestro Dios, nuestro amado Señor, que en Él tenemos siempre una vida cada día más grande, mejor, sobre todo más santa, por ende más feliz. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.